Bienvenidos a Toiga Tech Pues hoy voy a estar haciendo una prueba de precisión para la águila de desierto y la prueba va a consistir usando tres tipos de miras diferentes la primera va a ser la mira regular, miras de hierro la segunda mira va a ser esta mira holográfica de la marca Holosun esta mira está muy chingona, después voy a hacer un video sobre esta porque tiene un retículo muy nuevo, muy avanzado de adquisición rápida de objetivos y no es mira de punto, tiene un delta como forma de A muy chingona y por último voy a estar usando esta mira telescópica de la marca Burris ¡Ay amiguis! ¡Qué burris eres! No, así es la marca, es la marca Burris y la magnificación es ajustable de 2 a 7 y el lente objetivo es de 32 milímetros esta no tiene ningún retículo especial, solamente es de cruz y en cada mira voy a estar tirando 3 grupos cada grupo va a ser de 4 balas a diferentes distancias a 25, a 50 y a 100 yardas ¿sale? y hay dos motivos por el cual voy a hacer esta prueba de precisión el primero y más importante es porque por fin me decidí a entrar a la cacería en específico la cacería de venado y quiero que mi primer venado sea con el águila de desierto el segundo motivo es para callarle el hocico a los vatos que andan hablando y ni saben de lo que están hablando porque ahí me puse a alegar con un par de güeyes en los comentarios de mi otro video donde disparo el águila de desierto por primera vez y el vato acá bien sabiendo según él que esta arma, el rango máximo efectivo es de 50 yardas yo lo dudo, estoy muy confidente que su rango es mucho más que eso pero el vato que no, que él había visto videos de expertos que no sé qué madres y más o menos sé a qué se refiere hay algunos canales y canales muy populares con millones de seguidores que tienen videos sobre el águila de desierto y como que si da un poquito de coraje porque los güeyes ni tienen una arma de estas si están hablando sin saber solamente porque ven los artículos de wikipedia o porque le roban el contenido a creadores de contenido porque usan el contenido de otras personas lo ponen en sus videos mientras ellos solamente narran el video y solamente están diciendo cosas que leen en internet pero en realidad ni poseen ni tienen una arma de estas entonces obviamente su opinión de ellos no vale ni la mía pero vamos a hacer la prueba para ver si es cierto que su rango efectivo máximo es de 50 yardas y estoy seguro que algunos van a decir oh pues es que está apoyado pues apoyado hasta yo verdad pero recuerden el tema es calar el rango efectivo de la arma no del tirador vamos a tratar de quitar el factor del error humano de la ecuación porque si vamos a probar la precisión de la arma nada más en si el arma debería estar montada en una base automatizada con un mecanismo de control remoto para el gatillo sin que la esté tocando uno para en verdad ver que tan precisa es el arma en si pero ahorita con el bipode pues eso va a ayudar un poquito entonces para que no estén que no que la chingada que está apoyado recuerden solamente estamos viendo la precisión del arma no del tirador entonces vamos a empezar voy a empezar a 25 yardas con las miras de hierro y me voy a poner esta madre aquí para la muñeca para que no se me lastime la mano porque van a ser 50 tiros los que voy a tirar tire como hombre no se de pinche maricón no me pegue se enfrente de la gente que me da vergüenza hagamos como que eso no pasó sale pues pues a darle se ha dicho que sacrificio estar haciendo esto tengo que tirar 50 balas maldición no me voy a tirar 50 balas ok ok oh yeah buddy shit, creo que ni pegó en el en el objetivo, que pedo que pasó aquí wow shit están pegando arriba o abajo voy a tener que arrimar el objetivo voy a desperdiciar dos tiros, voy a arrimar el objetivo bien cerquitas para ver si está pegando muy arriba o abajo, porque el papel está grande está del tamaño de un torso y ni le pegó ok, ahí está en seguro la volteamos para acá porque se ve muy feo ok, vamos a ver qué tan qué tan arriba está pegando qué pedo bien arriba le voy a tener que poner un papel rojo abajo otra vez ok, déjenme le pongo otro papel rojo tan seguro la volteamos para acá ok, pues como a 10 yardas está pegando como 4 pulgadas arriba entonces ya le puse un label hasta abajo para que pegue más o menos en medio a ver, ahorita voy a ver qué tanto entonces no sé a 50 yardas qué es lo que va a pasar y a 100 yardas wow extremadamente arriba está agrupando bien pero está tirando muy arriba entonces ahorita a 50 yardas wow voy a tener que poner un papel abajo ya otro papel abajo con un label hasta abajo rojo es lo que voy a tener que hacer ya no me digan genio wow ok, 50 yardas miras de hierro y voy a estar apuntando como un metro abajo casi tres cuartos de metro es un chingo ok vamos a ver wow ni veo el pinche ni veo el sticker rojo pero ahí más o menos lo veo vamos a caberlo ok perfecto está pegando en el papel ya es ventaja cuatro tiros wow muy arriba voy está agrupando chingón eh pero voy a tener que poner un tercer papel se me hace porque ahí está la mitad del papel de arriba y estamos a 50 yardas entonces a 100 yardas va a subir el doble de eso pinches miras pinche pistola de 2000 dólares y ni las putas miras le hacen bien ya me cansé de andar corriendo ok 100 yardas con miras de hierro que en si es algo muy difícil de hacer pero estoy apoyado no hay pedo ok vamos a ver qué pasa ahí ok si pegó en el papel perfecto perfecto esta no la veo me estorba un pinche palo allá chinga madre no esta no pegó está pegando un poquito a la a la derecha entonces voy a tener que apuntar un poquito a la izquierda pero si está pegando a la derecha entonces tengo que estar apuntando a la izquierda pero si está pegando ok ok pues ahí está para que se cae en el hocico con miras de hierro puede pegar a un objetivo del tamaño de un torso a 100 yardas entonces ya ustedes me dicen si no es efectiva y falta la mira holográfica y la mira de magnificación 7 para que se cae en el hocico de la chingada